Cris Cris Cris, no quiero eso ¿Qué es tu nombre? Arely ¿Qué le estás diciendo? Cris Cris ¿Qué? No Cris A ver, déjame hacerlo mi turno Déjame hacerlo mi turno Déjame hacerlo mi turno Siéntate No No Cris Ok, ya voy Ok, entonces falta ahí Vamos Voy Cris Cris Adviértate ¿Qué estás haciendo? No 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 te tienes que dormir Cris Uy, ya Muy bien ¿No quieres empate? Ok, ya la tenemos que apagar antes de comer una empateca Sí No 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 Gracias.